Mujer, por Carlos López Ortiz, mujer de agudos ojos y deseosos labios, libérame de esta tristeza que rasga mi alma por no tener a nadie a mi lado. Mujer de rostro radiante y de risa cautivadora, desamarra con tus pequeñas manos la dura cuerda que ata mi indigente corazón. Para que lo instales en tu pecho y lo sitúes junto al tuyo, porque tú convertirás mi infierno en un paraíso sin dolor, sin recores. Mujer de brillante cabellera y de bucles amielados, purifícame con un beso tuyo, el dulce soplo de Dios, mi cuerpo envenenado. Mujer de brillante